Hola, buenos días. Nos encontramos acá en el Parque Municipal Recreativo. Estamos con el Secretario General del Sindicato de Aceitero. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. La verdad que muy contento porque el día no acompaña y cuando el día acompaña es como que se asegura el éxito de lo que es el PENE, ¿no? De todos los años. Veo la cantidad de gente que ha llegado, sabíamos que se habían vendido muchísimas tarjetas y bueno, yo creo que en el día de hoy, después de la 2 de la tarde, se va a superar las 4.000 personas sin ninguna duda. ¿Esta fiesta la realizan todos los años? Sí, mirá, son todos los años. Nosotros tenemos como fin el día del Aceitero, hacer un pincel, ¿no? Donde participa toda la familia. Como vos ves, hay chicos jugando, bueno, otros que andan paseando con otros medios que está acá dentro de lo que es este predio que es muy importante, que es el Camping de Puerto General San Martín. Así que, por lo tanto, este año es un año más donde con éxito se cumple el Día del Aceitero. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Familia Aceitera? Sí. ¿Disfrutando el día? Sí. Muy bien. ¿Les gusta el Camping Municipal y la fiesta del Aceitero, verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Sí. Kevin, ¿y el tuyo? Mariela. Mariela. Viven en Puerto San Martín y están disfrutando el Día del Aceitero junto a miles más. Muchas gracias. Gracias. Y acá veo que hay muchos premios, supongo que hay sorteos. Hay sorteos con premios muy importantes, todos los premios son muy importantes. Y bueno, más allá de los premios, es el compartir, como decimos nosotros, de estar todos juntos y que la familia Aceitera cada vez esté más unida, porque a veces nos amontonamos, pero no quiere decir que estemos unidos. Y en este caso hay unión, uno puede ver que cuando se hacen los torneos de fútbol, hay más de 500 compañeros que se anotan para participar y hay una unidad, no hubo un solo accidentado en el torneo de fútbol. Eso deja las claras de que se está jugando entre compañeros. No quiere decir que eso, que no se juegue. Se juega, pero con mucho respeto, sabiendo que somos todos trabajadores y el otro día tenemos que ir a trabajar. Eso hace de que esta unidad, que este compañerismo que ya hay entre todas las fábricas, porque ya no es una fábrica, y el hecho de estar todo el mundo efectivo, ya antes estaba, vos sabés muy bien, ese tema del tercerizado, el contratado y el efectivo. Hoy estamos hablando de una sola clase de trabajador que está con un solo sistema. Dentro de fábrica todos estamos en las mismas condiciones, gozamos de las mismas condiciones y por lo tanto esto hace de que garantice todo lo que se haga. Torneo de fútbol, Día del Niño, Día del Aceitero, Día de la Mujer. Ya hace unos años que empezamos con el Día de la Mujer, también que es una garantía y eso nos da de que todos somos iguales. A nosotros lo que más nos importa es haber llegado a este punto después de haber arrancado en el 2001 con 300 afiliados, hoy nos encontramos que todo el mundo y se nos ha unido hoy todo lo que tiene que ver con el personal jerarquizado, que son los técnicos y los supervisores, que hace que a esta familia aceitera sea grande y que cada vez sumemos más compañeros aceiteros. Todos los que estemos dentro de fábrica, como decimos, a algunos no les gusta, todos los que están dentro de una aceitera tienen que ser aceiteros y todos vivimos por lo mismo, ¿no? Porque hemos elegido esto de ser trabajador, algunos jerarquizados, algunos serán más jefes, otros serán trabajadores, pero bueno, al final todos venimos cómo cumplimos un rol dentro de una empresa y eso hace de que seamos de una sola clase. Hola, feliz Día del Aceitero. Gracias, gracias. Saludad a la cámara. Hola. Marisol Machado. Aguante el aumento, aceitero. ¿Me puede hacer un resumen de todas las gestiones que se hicieron durante este año para mejorar el nivel del trabajador? Bueno, mirá, podemos arrancar allá por enero cuando conseguimos una gratificación de un sueldo para todos los trabajadores. Después eso se llevó adelante con un, como nosotros decíamos, con un adelanto, como le dicen ellos, un adelanto puente al mes de abril porque en enero estaban paradas todas las empresas por la falta de materia prima. Allá por abril empezamos las paritarias y hemos cerrado, sin ninguna duda, con, digamos nosotros, los resultados, los porcentajes más altos de la zona, donde alcanzamos el 40%. Eso nos aseguró de que el trabajador aceitero pudiera seguir manteniendo todo lo que es el valor de su sueldo del año anterior, ¿no? Bueno, yo creo que ahí empieza todo. Después yo creo que se van agregando cosas, como te decía recién, lograr que el compañero tercerizado esté dentro del sindicato, a través de todos esos logros que se consigue, también hoy lo tenemos estos compañeros. Seguramente mañana dentro de las aceiteras hay otros compañeros que están tratando y trabajando para incorporarse a lo que es estas gran familias, porque ya están dentro del convenio, ¿eh? Es un salto que tienen que pegar. Bueno, seguramente vamos a estar hablando de gente que se van a sumar más a esta gran familia que son los aceiteros. Y para pasar esta tarde de calor, ¿qué tenemos para beber acá? Bueno, como vos ves, muchísima gaseosa, agua mineral, hay vino lai y hay chop lai. Es todo lai. Ustedes, todo lo que ve acá es lai, vamos a favor de la salud, ¿no? Y el bienestar. Tenemos toda la bebida, como ves, hay una pequeña cisterna allí de 3.000 litros de chop, donde todos los años ya es un poco, digamos nosotros, el paisaje de lo que es el picnic y además también tenemos algunos tanquecitos de 50 litros de reserva por si no llega a alcanzar, ¿no? Pero el chop es un chop, como saben ustedes, muy especial, se trae de Córdoba, se carga directamente desde las cámaras, está sin pasteurizar. Es un chop muy, pero muy especial, si bien tiene su valor, pero también tiene su sabor, ¿no? Donde uno realmente lo disfruta cuando lo toma. ¿El número artístico que trajimos para este día es tan especial? Digamos, hay dos números que van a animar esta tarde, sin ninguna duda, y bueno, es un poco de pasarla bien, divertirse, y como ves, pasarla en familia, como la estamos pasando en este momento. Bueno, los felicito y que pasen una buena tarde junto a todo el trabajador de Aceitero y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por todo lo que hacen siempre, ¿no? Y más que todo por estar compartiendo con nosotros un día como hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Desde el Campo Municipal de Puerto General San Martín, Inén Smith, Cámara Gabriel Gómez Fiori y para NuevaRegión.com.